La comunicación que tenemos ahora era que nosotros ahora a tiempo nos tocaba muy duro porque para uno comunicarse tenía que salir hasta el municipio. Ahora aquí ya es una ventaja muy grande, donde uno puede utilizar el internet, puede ser en el mismo cafetal, que esté uno en un cafetal o en una platanera puede uno comunicarse a la hora que quiera. Es una ventaja muy grande, de uno así es mejor dicho. Más colombianos podrán aprender, emprender, tener un estado más presente y un servicio de salud más humano. Por nuestros campos y ciudades ya viajan las buenas ondas que llevan internet a toda Colombia, gracias a la gran ola de conectividad. Infórmate, visita www.mintic.gov.co. El futuro digital es de todos. ¿Cómo se usa el internet? Los colombianos podrán aprender, emprender, tener un estado más presente y un servicio de salud más humano. Por nuestros campos y ciudades ya viajan las buenas ondas que llevan internet a toda Colombia, gracias a la gran ola de conectividad. Infórmate, visita www.mintic.gov.co. El futuro digital es de todos.